Este es un resumen de sucesos ocurridos durante el pasado fin de semana en el territorio nacional. Iniciamos en el progreso donde agentes de la dirección policial el día sábado le dieron captura a una supuesta integrante de la Mara MS-13. Se trata de Rosa Francisca Mejía Ríos de 37 años, conocida con el alias de La Pancha. En Aldea, Buenos Aires, del municipio de Meámbar, Comayagua, un joven identificado como Bayron Sadi Calderón, de 24 años, fue ultimado de varios disparos. El parte de las autoridades establece que los autores del crimen llegaron al lugar encapuchados y vistiendo indumentaria policial, exigiendo entrada en la vivienda en la que se encontraba la víctima. Creyendo que se trataba de una autoridad legítima, les abrieron la puerta tras de lo cual dispararon contra el joven Calderón, quitándole la vida al instante. En Tegucigalpa, tras un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, dieron con la captura de un supuesto cabecilla de una banda dedicada al robo. El sospechoso fue identificado como José Ángel Fonseca Velázquez, de 27 años, a quien se le daba seguimiento luego de varias denuncias por robo y asalto. Y siempre en Tegucigalpa, detención judicial, se le dictó al empresario Aldo Asfura Laca, acusado por el delito de lavado de activos y el presunto vínculo con varios narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. Asfura Laca fue capturado el pasado sábado por agentes de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Asfura tenía nexos con grandes capos de la droga como Los Cachiros, Wilter Blanco, Sergio Neptalí Mejía y el extinto Pedro Montes. En D'Anglí, el paraíso, exactamente en la colonia Bella Vista, una joven fue asesinada la noche del sábado. La muchacha fue identificada como Larisa Carolina Osorio, de 17 años, y de acuerdo con las autoridades, la víctima tenía varios impactos de bala en varias partes de su cuerpo que le quitaron la vida casi al instante. Por otra parte, dos hermanos fueron capturados por la DPI por suponer los responsables de la muerte de una mujer de oficio estilista. Los detenidos responden a los nombres de Wilmer Omar Matute Lainez, de 21 años, de oficio pintor conocido como El Negro, y su hermano Alexander Matute Lainez, de 25 años, apodado El Chele y quien labora como soldador. La detención se registró en Aldea Las Mesitas, jurisdicción del municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán. A los detenidos se les supone responsables de dar muerte a la joven Adela Beatriz Vázquez. En San Pedro Sula, el cadáver de un hombre fue encontrado en la quebrada agria entre la colonia Los Ángeles y la residencial San Jerónimo, en el sector de Chamelecón. El ahora oxiso fue identificado como José Teófilo Villanueva Erazo, de 27 años, quien posteriormente fue trasladado a la morgue San Pedrana para la respectiva autopsia. Según la policía, el individuo tenía interpuestas varias denuncias y era miembro activo del grupo antisocial Mara MS-13. Y siempre en San Pedro Sula, un hombre fue encontrado a tempranas horas del pasado domingo asesinado a golpes en la cabeza en una calle de la colonia Los Prados, sector Veracruz, cerca de la colonia Fesitrán. La víctima fue identificada por sus familiares como José Nicolás Benítez. El cadáver estaba en una calle frente a unos potreros. La policía investiga el hecho criminal. En Tocoa, Colón, otro cadáver fue encontrado la mañana de ayer domingo, exactamente en el desvío de la comunidad de Cuaca, a unos pocos metros de la carretera CA-13. Preliminarmente, las autoridades dijeron que se trataba de Marvin Giovanni Orellana Paz. El cuerpo de la víctima estaba en una de las orillas de la calle de tierra y presentaba varias heridas de arma de fuego. En Ocotepeque, dos personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas cuando viajaban en un bus de ruta interurbana. Las víctimas fueron identificadas por parientes como Reina García y José Walter Rodríguez, quienes murieron en el lugar del accidente. El hecho se produjo en horas de la mañana de ayer en el referido municipio, en el puente conocido como CICSE, Jurisdicción de Sensenti o Cotepeque. En más noticias, una llamada de alerta a la Policía Nacional salvó de muerte violenta a dos jóvenes cuya identidad es desconocida por motivos de seguridad. Los jóvenes fueron raptados y posteriormente llevados a una casa loca en la colonia Buenas Nuevas de Comayagüela. El hecho ocurrió el día de ayer en horas de la tarde. Una llamada anónima a la línea de emergencia 911 notificó a las autoridades que dos jóvenes habían sido privados de su libertad en los callejones de la colonia Villafranca con rumbo desconocido. De inmediato, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 2 se desplazó y lograron dar con el paradero de las dos personas raptadas. Informando para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.